Capturando una zona Arriba y adelante Intente no estrellarse Eres un artista y este vehículo es tu incendio Esto es muy impresionante ¿Qué es eso? 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 y este vehículo es la que un aviado está tomando la zona está usted dentro de sus armas por la muerte Inclacable 3 recuerdos Rato, masacre Tu equipo está cerca del dominio total Vaya, activo la zona Muerta, no hay Bestialidad de asesino Salvajar a asesino Arrasado Catastrofe asesino Apocalipsis asesino Lluvia de muertos Equipo está cerca del dominio total Azul Muerta Muerta Se aproximan nuevas zonas Resolido Enclinco Consegue Besol Iluminadores Fuera Tienen Acabamos Estos Llegan El Estos Estos Esos 2 2 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Hacia los ciepas! ¡Dobre muerte! ¡Son advertidos! ¡No! ¡No! ¡Un aviado en tanto más! ¡Sobre! ¡Suscríbete! Te viste bien en esa victoria, Spartan. Sigue así.